Bella, bella. Como en la piedra fresca del manantial, el agua abre un ancho relámpago de espuma. Así, así es la sonrisa en tu rostro, bella, bella, de finas manos y delgados pies, como un caballito de plata andando flor del mundo. Así, así te veo, bella, bella, con un nido de cobre embarañado en tu cabeza, un nido color de miel sombría donde mi corazón arde y reposa. Bella, 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 no te caben los ojos en la cara, no te caben los ojos en la tierra. Hay países, hay ríos en tus ojos, mi patria está en tus ojos. Yo camino por ellos, ellos dan luz al mundo por donde yo camino. Bella, 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 bella. Tus senos son como dos panes hechos de tierra cereal y luna de oro. Bella, bella, tu cintura. Tu cintura la hizo mi brazo como un río cuando pasó mil años por tu dulce, por tu dulce cuerpo, bella. Bella, no hay nada como tus caderas. Tal vez la tierra tiene en algún sitio oculto la curva, la curva y el aroma de tu cuerpo. Tal vez en algún sitio bella, 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 mi bella, tu voz, tu piel, tus uñas. Bella, 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 mi bella, tu ser, tu luz, tu sombra, bella, bella. Todo eso es mío, bella, todo eso es mío, todo eso es mío, mío, mía. Cuando andas o reposas, cuando cantas o duermes, cuando sufres o sueñas, siempre, siempre. Cuando estás cerca o lejos, siempre, siempre es mía, mi bella, siempre. Todo eso es mío, bella, todo eso es mío, todo eso es mío, mía. Cuando cantas o duermes, cuando sufres o sueñas, todo, todo eso es mío, mío. 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 Mío.